Es que el simple hecho de llegar acá, te separa de lo habitual, la paz. La selva se despliega ante nuestros ojos como un lienzo de vida, un hogar de seres vivos que han evolucionado durante milenios. Sus colores y sonidos los envuelven en una sinfonía de biodiversidad, recordándonos que cada ser, por pequeño que sea, juega un papel sumamente extraordinario. Esto es Omaere. 15 hectáreas de bosque, esto se encuentra en el parque Omaere. No todo el tiempo fue selva, hace un tiempo atrás esto era talado y servía como alimentación hacia los ganados. El parque fue fundado hace 30 años por la señora Teresa Chiqui. Podemos creer que estamos netamente en la selva, pero estamos cinderando con lo que es el obrero. También puedo decirte algo interesante que se encuentra en el punto principal de Puyo, la zona rosa. El nombre Omaere significa naturaleza de la selva en idioma waurani. Tenemos una casa típica donde explicamos sobre los shuar y los waurani, dos grupos que nunca fueron conquistados. Ellos saben exactamente cómo fue la vida ancestral. La mayor parte de los guías son indígenas mismos. Por otro lado, preparamos medicina natural para muchos asuntos de la salud. La contribución es lo más económico, solo tres dólares adultos, un dólar y medio estudiantes, niños de escuela, 50 centavos. Normalmente las caminatas se realizan con un guía turístico. Sin embargo, en nuestra ocasión, decidimos aventurarnos por nuestra cuenta. Dentro de nuestra nacionalidad, shuar, pues también nosotros estas pepas utilizamos para hacer artesanía. Nuestros ancestros, pues ellos se embellecían, se ponían como para sus collares. Waze un enestante, es como que te tiene al cuerpo despierto. También nosotros lo utilizamos como para pulgarnos, para botar todo lo malo que tenemos dentro del estómago. Esto es como para limpiarnos y lo hacemos durante una ceremonia donde los adultos mayores dan consejo a los jóvenes.